Con una oferta cultural y artística que gira en torno a las disciplinas que practicaron los hermanos Silvestre, José, Fermín y Rosaura, entre ellas literatura, danza, teatro, plástica y música, se presentó en Zacatecas el programa del Festival Revueltas 2018 a realizarse del 4 al 27 de octubre en Durango. La cartelera es de primera, espero convencerlos, estarán las voces, las interpretaciones, el talento de Eugenia León, Tania Libertad, Susana Zabaleta, Lila Daum. Son las mujeres en este momento más representativas de la música en México, con grandes éxitos internacionales y estarán en Durango. Pero nos importa mucho apoyar a los jóvenes talentos y estará el pianista Jorge Viladón, que también es de Durango, pero ya es un pianista de talla internacional. Se presentarán además Julio Revueltas, Internacional Sonora Balcanera, Inspector, Los Ángeles Azules y Roberto Mendoza, así como exposiciones de Francisco Toledo, otras sobre José Guadalupe Posadas y conferencias por parte de Abelina Lésper y Laura García. Además de contar con una importante oferta artística y cultural de San Luis Potosí, por ser el estado invitado, la edición 2018 de este festival contará también con un concierto especial a cargo de Plácido Domingo. Y el 17 de octubre tenemos de manera especial, con mucho placer, con mucho orgullo, la presentación del gran tenor, del gran humanista, un parece sacado del romanticismo en esta época como lo es Plácido Domingo. El 17 de octubre es la única presentación que tendrá en todo el país en este año. Él está en Nueva York preparando ya su concierto. Esto será en los jardines del Centro Cultural Bicentenario. Este festival es reconocido por el Premio Nacional de Ensayo José Revueltas y este año se entregará por primera vez el Premio Nacional de Cuento Nelly Campovelo, importante narradora del periodo revolucionario en el norte del país. El programa completo puede consultarse en la página www.festivalrevueltas.mx Con imágenes de Aldo Garavito para Sistema Informativo CISART, Arasú, Tinajero.